Hola, soy Vigo Mortensen, uno de los actores en Eureka, la nueva película de Lisandro Alonso que se estrena en cines argentinos ahora. En Argentina, ir a ver cine en salas de cine siempre fue un acto sociocultural, pero hoy se ha vuelto un acto sociopolítico imprescindible. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos pronto en una sala de cine. Muchas gracias. Gracias.